Colaboradores Carmen Galvez interactúa y muy acertadamente con Sara Martínez y lo hace muy bien. Para demostrarlo, te lo leo. Circo para el pueblo, de Carmen Galvez Comentario inspirado por la colaboración de Sara Martínez, La Oveja Negra Cuando niña era el Festival de la OTI, Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica que al principio y por muchos años tuvo excelente calidad musical. Aquí en México polarizaba opiniones y llenaba el ambiente de una sana competencia que reunía a la familia en torno al televisor y en las reuniones era tema de conversación y en ocasiones controversia, aunque raramente de discusión. Estaba basado en el contenido de las letras, música y arreglos musicales y por último en la interpretación, que no en los intérpretes. La mayoría de las veces los ganadores no coincidían con el gusto popular y las finales eran una combinación de aplausos y rechiflas y de anécdotas de reacciones de los participantes. Circo para el pueblo, solían decir los hombres adultos. En aquellos tiempos, en el ámbito común, las mujeres se marginaban de las opiniones políticas, bueno, más bien, se marginaban de las conversaciones de los varones. Los jóvenes no solían hablar de política y los niños escuchábamos de lejos algún que otro comentario sin poder opinar o interrumpir. Sin embargo, tratándose del festival era diferente. Tema de conversación incluyente. Las letras de las canciones pasaban por la censura moral y varios de los autores se inclinaron por el positivismo ante la vida, más o menos aleccionador. En los últimos años la moral se relajó un tanto y las canciones, sobre todo las cantadas por damas, dieron voz a sentimientos y sensaciones femeninas. Realmente fue una decisión acertada que cambió la percepción de las mujeres ante la vida y generó un vuelco en la lucha por los derechos femeninos. Por otra parte, en las competencias internacionales creaba un sentimiento nacionalista en el que el tema que nos representaba era apoyado por todos sin importar si había sido nuestro favorito en la justa nacional. Poco a poco los festivales de la canción terminaron por comercializarse por completo. Se crearon concursos juveniles e infantiles que si bien causaron interés y abrieron la puerta a talentos que forjaron sólidas carreras profesionales fueron certámenes que no lograron un arraigo en el gusto del público. El último festival con algo de interés general fue el OTI de 1985 en el que la canción que nos representó aun cuando trataba del folclore nacional y fue interpretada genialmente por una de las mejores intérpretes del país quedó muy lejos de ser la preferencia de la población y sin duda tenemos la certeza de que tampoco fue del gusto internacional. Sin embargo, nos trajo una de las mayores satisfacciones históricas de todos los tiempos a nivel humano. La final se celebró un par de días después del terremoto de 1985 que devastó varios poblados y la capital de nuestro país, México. Las comunicaciones nacionales e internacionales estaban colapsadas ni nadie, ni aquí ni en el extranjero teníamos idea de la magnitud de los daños. Los brigadistas luchaban por rescatar la mayor cantidad de personas posible de debajo de los escombros. La solidaridad entre vecinos se hizo presente en cada acto desde el primer momento. Pero la de los compatriotas e internacionales aún no llegaba por el corto tiempo transcurrido a los acontecimientos y la falta de experiencia para atender emergencias de este tipo. Con todo, algunos medios radiofónicos y televisivos pudieron seguir transmitiendo y aunque mucho del tiempo se utilizó en lo más urgente también se dedicó para proporcionar distracción a la ciudadanía. Muchas empresas y familias compartieron radios y televisores con quienes lo perdieron todo. La población estaba atenta al evento sin descuidar sus labores. En el Teatro de Sevilla donde se realizó la final se percibía el ambiente de angustia afecto empático y solidaridad. Cada uno de los participantes nos dio algo especial. Eugenia León, nuestra representante volcó todos sus sentimientos en la interpretación. Sabíamos que nuestra canción no era la más popular y sin embargo le dieron el primer lugar y se escuchó un grito general de asombro y alegría entre quienes nos estábamos acompañando con la transmisión del evento. Esta vez la alegría no fue por el triunfo fue por el sentimiento de consuelo que impregnó nuestros corazones. Entre abrazos y llantos se formó un extraño festejo a la solidaridad internacional no de gobiernos sino de los pueblos que trajo un respiro en la desgracia y un aliciente para continuar. Después de este festival la calidad de temas y participantes fue decayendo hasta hacerlo desaparecer de la programación. Siento que este tipo de eventos reflejan mucho la situación social educativa y moral de un país. Con moral no me refiero a un juicio entre lo bueno y lo malo sino los valores que prevalecen en el tiempo y el entorno que se realizan. Con esta reflexión me he dado cuenta de lo que un circo para el pueblo puede generar. Creo que en nuestro caso el balance es positivo. La censura en su momento reforzó valores y la libertad de expresión creó otros nuevos o al menos les dio un sentido que nos llevó a crecer en ciertos aspectos como sociedad. En la actualidad no sé si será algo similar. Muchísimas gracias por tu actuación Carmen a esta cueva. Siempre agradecido e ilusionado por la siguiente vez que lo quieras hacer.